De mi no sabrás, pequeña flor, ya la embolsará mi corazón. Hoy tengo un sol que en mí cantar, y el lucero azul de mí se va. Grita que estás penando amor, yo tengo el remedio para el dolor. Grita que estás penando amor, yo tengo el sueño para olvidar. Me has vuelto a ver al canal, llenando el solo de mi llorar. Me has dicho el río, quieres volver. Agüita del mar, no he de beber. Cantando y amando, voy a vivir. Penando y llorando, hazme morir. Suspila, mispila, ¿dónde andará? Buscando consuelo para olvidar. Y a mi, la abuelo. ala Pico la música, puro a ver, No los colores de tr batteta, No los colores de chino, vamos abs给我, Pero es cuyo sea مات. Cuando hubo el video está secundario, te va a probar. Gracias por ver el video.